En el mundo existen alrededor de 537 millones de personas que viven con diabetes y las estimaciones son que por cada persona que está diagnosticada con diabetes hay otra persona en el mundo que no lo sabe. Se ha encontrado que por cada persona que vive con diabetes y presenta complicaciones disinuye esta esperanza de vida de 5 a 10 años. Si nosotros tenemos sobrepeso, obesidad, somos unas personas sedentarias o la alimentación que tenemos no es la más adecuada. Además de que tenemos una persona cercana en la familia que vive con diabetes, entonces ya ahí son factores de riesgo que debemos empezar a trabajar. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos encontramos con la maestra Marian Lugo, especialista en nutriología aplicada y vocera de la Federación Mexicana de Diabetes para seguir hablando acerca de esta enfermedad la cual abordamos en la charla de nuestra semana pasada. Buenos días maestra, dígame, ¿existen estimaciones sobre personas con diabetes que no estén diagnosticadas? Hola, ¿qué tal de nuevo a todos? Un gustazo estar platicando sobre este tema. Y sí, efectivamente, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, lo que nos dice es que en el mundo existen alrededor de 537 millones de personas que viven con diabetes. Y las estimaciones son que por cada persona que está diagnosticada con diabetes hay otra persona en el mundo que no lo sabe. Entonces, esto nos hace aún más grave la situación. ¿Por qué? Porque probablemente el dato que tenemos va a ser mayor. Guau, pues es una cifra verdaderamente alarmante pensar que se duplica, que se duplica el número de pacientes de esta enfermedad. Ahora, respecto a la diabetes juvenil, vamos a recordar a qué grupo de edad afecta y cuáles son sus consecuencias a mediano plazo. Decía usted que este tipo de diabetes no se puede prevenir. Efectivamente, la diabetes juvenil, llamada anteriormente, ahora ya la determinamos como diabetes tipo 1. Y sí, efectivamente, es más común en niños y adolescentes. Y en algunos casos se puede presentar en etapas adultas. Mencionábamos que es una enfermedad autoinmune, es decir, que el cuerpo, digamos, que destruye las células que producen la insulina y hay una deficiencia absoluta. Ahora, algo que puede ocurrir, vámonos un poquito a corto plazo primero, que como es una aparición abrupta, es algo inmediato, son personas que presentan niveles muy altos de glucosa y pueden caer en algo que se le llama cetoacidosis diabética. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona tiene, además de los niveles altos de glucosa, llega a deshidratarse, hay cambios hidroelectrolíticos en el cuerpo y esto hace que lleguen al hospital y pues ya se empiece un tratamiento intensivo. Entonces, esto es el momento del diagnóstico. Ya a mediano y largo plazo sería algo muy similar como los pacientes que viven con diabetes tipo 2, que ante el descontrol de los niveles de glucosa, vienen las complicaciones en la vista, en los riñones, en los nervios, etc. Entonces, va un poquito de la mano las complicaciones tanto en diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Por lo tanto, a lo que le estamos apostando es a un control de la glucosa en las etapas tempranas desde el diagnóstico. Y ahora dígame, ¿cuál es la perspectiva de un paciente que es insulino dependiente? Esto es, todas aquellas personas que necesitan inyectarse a menudo de forma diaria cierta dosis de insulina para que su organismo funcione. Le decía, ¿cuál es su perspectiva? Tanto en la esperanza de vida como en calidad de vida. Claro. Platicando un poquito de la esperanza de vida, aquí en México es de 75 años. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Que se ha encontrado que cada persona que vive con diabetes y presenta complicaciones disinuye esta esperanza de vida de 5 a 10 años. Ahora, la perspectiva de un paciente que vive con diabetes tipo 1, que ya requiere un tratamiento con un esquema intensivo de insulina, justamente es eso, educarlo y capacitarlo. ¿Por qué? Porque ahora, las funciones que quizás el páncreas ya no está produciendo insulina y es lo que hace de manera habitual un cuerpo, ahora es lo que hacemos de manera externa por medio de las inyecciones de insulina y aquí requiere capacitación y educación en el manejo para que también pueda llevar a cabo sus actividades de manera normal. En materia científica, ¿cuáles son los avances más importantes que tenemos en torno a la diabetes? Bien, ahorita estamos en el auge de la tecnología y utilizar la tecnología a nuestro favor, sobre todo en pacientes que viven con diabetes. Una de estas es algo que tenemos a la mano, que es el celular, que ahorita ya existen cada vez más aplicaciones que nos permiten llevar un buen automonitoreo de glucosa, un registro en el que también podamos identificar qué es lo que está influyendo, si la alimentación, si el ejercicio, si tuve alguna infección y estar en contacto directo con nuestro médico. Incluso hay aplicaciones en las que nos checamos la glucosa, lo registramos y en automático se le registra al médico. Y también, un poco de la mano de este tipo de monitoreo, tenemos algo a lo que se le llama monitoreo continuo de glucosa. Normalmente, las personas utilizan un medidor de glucosa para hacerse mediciones capilares, que sea un piquetito en el dedo, ¿vale? Ahora, hay otros dispositivos que le digo, es un monitoreo continuo que ya viene en forma de sensor, que es un parche que se coloca detrás del brazo y que incluso ya hasta el celular sirve como un monitor. Entonces, la persona tiene que acercar el celular a su sensor y en automático ya nos da los niveles de glucosa sin necesidad de hacerse un piquete. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este tipo de tecnologías? Que no solamente nos arroja un resultado de en cuánto está mi glucosa en este momento, sino que nos presenta las curvas de tendencia de glucosa. Es decir, ya no solamente nos centramos en que la glucosa en el momento esté en buen rango, sino que dentro del día estemos dentro del rango adecuado y que no haya tanta variabilidad glucémica. Entonces, ¿esto qué es lo que nos ayuda? Si yo estoy mayor tiempo dentro de los rangos saludables, evito o retraso al máximo cualquier complicación de la diabetes. Entonces, cada vez tenemos más herramientas. Por otra parte, también tenemos el área farmacológica, ¿no? El tratamiento de la diabetes, así como hay tratamiento oral, como son las pastillas, también tenemos los tratamientos inyectables, como la insulina. Y aquí, ¿qué es lo que se está desarrollando, que incluso ya se está implementando, en los tratamientos que no solamente sean glucocéntricos? ¿A qué me refiero con eso? Que no solamente me bajen la glucosa, sino que me aporten algo más. ¿Y a qué me refiero con esto? Que también ya los medicamentos nos protegen al corazón, nos protegen los riñones. Igual, una de las estrategias para el control de la diabetes es la reducción del peso, porque ya platicábamos anteriormente cómo tenemos la prevalencia y que es un factor de riesgo. Entonces, también estos medicamentos nos ayudan a controlar el peso. Entonces, si nos damos cuenta, lo que es los avances científicos, ya no solamente es la glucosa, sino que verlo todo de una manera más completa. Una visión más holística para el tratamiento de una enfermedad que realmente causa temor en muchas personas. A menudo se escuchan comentarios acerca de que tener diabetes es casi casi una condena, ¿sí? Pero es importante, y por eso hacemos estas charlas, dar información a la gente para que sepan cuáles son las perspectivas, cuáles son los tratamientos, y sobre todo lo más importante, que es a lo que quiero que vayamos ahora, la prevención. ¿Cuál sería el ABC de la prevención de la diabetes? Claro. Eso es algo muy importante, porque ya vimos, de acuerdo a las estadísticas, las tendencias que tenemos, entonces es muy importante apostarle a la prevención, ¿vale? Ahora, para hacer prevención, uno de los principales puntos es la educación en salud, en ese caso educación en diabetes, ¿no? Voy a partir primero desde los factores de riesgo, ¿no? Si nosotros tenemos sobrepeso, obesidad, somos unas personas sedentarias o la alimentación que tenemos no es la más adecuada, además de que tenemos una persona cercana en la familia que vive con diabetes, entonces ya ahí son factores de riesgo que debemos empezar a trabajar. Ahora, también esto complementarlo con estudios de laboratorio, pues de manera rutinaria, para ir viendo que no se altere algún valor en nuestros estudios, y en dado caso tomar acción de manera oportuna. Ahora, en educación en diabetes, nosotros tenemos los siete comportamientos de autocuidado. Ahí viene lo interesante. Entonces, aquí el primero es el tratamiento médico, donde, de acuerdo a lo que prescribe el médico, pues es que vamos a llevarlo a cabo. También una alimentación saludable, tener una alimentación completa y equilibrada, no es de que vayamos a quitar todos los alimentos, simplemente tener un adecuado control de porciones, de nutrimentos, etcétera, de la mano de un nutriólogo. También el hecho de mantenerse activos es el tercer comportamiento, que la persona realice actividad física o ejercicio de manera constante, porque también eso mejora mucho los niveles de glucosa, nos ayuda también con el control de peso y disminuimos los factores de riesgo. Otro de los comportamientos es el automonitoreo de glucosa, que es lo que platicábamos hace un momento. Esto nos permite saber que lo que estamos haciendo está teniendo un impacto positivo en nuestra salud, que muchas personas, pues al no ver o al no tener cambios tangibles, se nos pueden desanimar, pero esto justamente es una herramienta muy importante. El siguiente comportamiento es reducir los riesgos. El hecho de que llevemos un adecuado tratamiento, el control de la glucosa, podemos evitar cualquier complicación de la diabetes que deseamos, ya que sea relacionada con la vista, con los riñones o con los nervios. También el hecho de que el sexto comportamiento es afrontarse a los retos cotidianos. Es decir, me voy a ir por alimentación. Supongamos que una persona tiene que salir de viaje. Bueno, ¿qué tengo que comer? ¿Qué puedo hacer? Si tengo que transportar, por ejemplo, mi insulina. Entonces, también tener esas diferentes herramientas para que la persona se sienta en confianza y pueda llevar de manera adecuada su viaje. Y el último comportamiento es tener una actitud positiva. Entonces, esto también es muy importante, la parte emocional y cómo engloba todos los demás comportamientos para un adecuado control de la glucosa y que la persona, en consecuencia, tenga una adecuada calidad de vida. Muy interesantes y pertinentes todos estos consejos. Y quiero decir que en la parte de la introducción de esta charla, estamos agregando los links de contacto con nuestra entrevistada y con la Federación Mexicana de Diabetes, que lleva a cabo una importante labor preventiva y formativa para que todas las personas que tengan alguna duda, que ya tengan la enfermedad y necesiten orientación, que tengan temores por la posibilidad de adquirir esta enfermedad por tener antecedentes genéticos, puedan recurrir a estos medios que son profesionales, adecuados, bien informados y no solo nos dejemos llevar por lo que nos cuentan, por lo que nos recomiendan, que muchas veces puede ser una recomendación de muy buena fe, muy bien intencionada, pero no serla precisa. Entonces, esa es la invitación, a que todos recurramos a las fuentes más calificadas para atender un problema de salud tan importante como es la diabetes y sobre todo, a poner desde ya en nuestra vida cotidiana medidas de prevención, alimentación, ejercicio, evitar obesidad y tener un control médico regular. Finalmente, y antes de agradecerle por su nueva colaboración en este espacio, cuéntenos qué libro está leyendo. Claro que sí. Y en esta ocasión les comparto el libro que estoy leyendo que se llama El pequeño libro del estoicismo, que es este. Y este libro está muy interesante porque es una corriente filosófica que últimamente ha tomado un mayor auge, donde nos habla desde la resiliencia emocional, también del desarrollo de la autoeficacia, de la autoconfianza y cómo hacer frente a diferentes situaciones que las situaciones no las podemos modificar, pero sí cómo nosotros podemos hacerles frente. O sea, se trata de cómo vivir bien, cómo vivir mejor. Y esto pues sí viene mucho de la mano con el hecho de vivir con diabetes, de que esto nos puede dar diferentes estrategias. Y algo que tiene muy interesante, que sí nos habla de la parte teórica, pero también tiene diferentes prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día y esto nos puede ayudar también, pues en diferentes aspectos de nuestra vida. Pues nuevamente, muchas gracias, maestra Marían Lugo, por esta charla. No, de qué. Muchas gracias a ustedes. A todos ustedes nos veremos pronto. Dejan tus comentarios y si te gustó, dale like. ¡Gracias!